Hola, hoy día te voy a invitar a trabajar categorías semánticas. Para esto necesitamos diferentes tipos de objetos. Y también una canasta. Mira, acá tengo muchos objetos. Tengo animales, alimentos y herramientas. Ahora te voy a invitar a colocar en esta canasta los elementos según su categoría. Primero vamos a buscar todos los que sean alimentos. Esto, lo reconoces, es un martillo. Es una herramienta, no es un alimento. Acá tengo un tomate. ¿Ves algún otro alimento? Acá veo uno. Un brócoli. Y este es una vaca. No es un alimento. No lo puedo colocar en mi canasto. Acá tengo otro, mira. Un huevo es un alimento. Y tengo un choclo. También lo colocaré en mi canasta. Todos los que están aquí adentro son alimentos. Ahora los voy a sacar y voy a colocar solo las herramientas. Mira, es una oveja. No es una herramienta. Aquí veo una. Una llave inglesa. La coloco en mi canasta. Un martillo. Un destornillador. Y un alicate. Todo esto que está aquí adentro son herramientas. Ahora los vamos a sacar. Y ahora voy a colocar los animales. Una oveja. Un ganso. Una vaca. Y un caballo. Aquí están solo los animales. Ahora todos los objetos quedaron muy ordenados por categorías. Herramientas, animales y alimentos. Ahora que ya trabajamos por categoría, es tu turno. Tienes que ir a buscar a tu casa. Pueden ser frutas, verduras, ropa, prendas de vestir. Utensilios de cocina. Los vas a revolver para luego ordenarlos por categoría. Y también hayнуresos de cocina.